La vida de María, una joven solitaria, se ve alterada con sucesos extraños, voces, objetos que aparecen de la nada. Entre ellos, una madeja de seda que envuelve una rosa, así como una inquietante fotografía, en la que aparece su hermano fallecido. La escritora Araceli Sobrino nos envuelve con esta apasionante novela donde María, junto a los demás protagonistas de esta historia, nos desvelarán los secretos de las fortificaciones y atalayas de Purchena y Olula. La escritora Araceli Sobrino